Música Cruzando monta y madera sobre un poco lazar Con lágrimas y alegría Porque las penas se van Porque las penas se van Con un vacío a su vecino Creo que jamás volverá Como se va del estero Garzaco, tú ajigabán Garzaco, tú ajigabán ¿Qué tal que se apareciera Fue el canatón y apeltrán Llevándola con el selmo De nuevo retosarán De nuevo retosarán Los cinco estados llaneros A ti te recibirán Para un joropo que hoyito Con el estero de Camacuán La bantola de mi padre Descanso no le darán Venezuela con Colombia De nuevo se juntarán Y los pide mal el joropo De nuevo te escucharán Voy a seguir adelante Como lo dice el refrán Para que quiera y su miedo Cuje mi perrito Sam Porque yo canto frotito Cuando me criticarán Yo llevo mi vida al paso Porque nunca cargo a más Buena, 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 buena Mi saludo cordial para toda la gente Que anda embarrandada en la casita Para las personas que se encuentran aquí Presentes en este festival tan bonito Tan importante como lo es El Festival Internacional del Rodeo Yo quiero que desde la casa Le dinden un aplauso Al joropo Y las personas que están aquí Le dinden un aplauso Al Dios Todopoderoso Porque gracias a él Pudimos festejar Este festival tan importante como lo es El Festival Internacional del Rodeo Báileros a Bracito Báileros a Bracito Báileros a Bracito Voy a seguir adelante Se riendo como el volcán Porque el día que me despongo Difícil de atajar No dejo la delantera Si me pongan guardia Así me pongan guardia A mi espada una serpiente Y a mi derecha un caimán A mi izquierda en toro barajo De la cría de Juan Parfán De la cría de Juan Parfán Y en un carrando con armas Mis hazañas quedarán Que me doy yo que me muera Ese mal me desviará Ese mal me desviará Dios y mi Jesucristo Yo sé que me cuidará En un barco y alto mar Hago lo del capitán Y siempre en toda una guerra Difícil me vencerán El que me suma y me pele Rápido lo enterará En el aire y en la tierra Yo soy como el gavilán Canelitas invencibles Cuantos lo comentarán Y el día que yo me muera Algunos me llorarán Y los que me tienen rabia De la alegría saltarán Si tratan de acorralarme Los corrales secarán Así son los montalones De corazón de esa mar